La forma de caminar parece que no vas a parar Nunca más, nunca más La forma en que un cuerpo se mete en el aire Que está delante de ti Se da mi paz En este momento Llenarás El caminar con tu ritmo Con tu ritmo Mientras observo que bien te queda el sol Alguien nos ofrece el fuego y así nos luchan de negros Mientras contento que bien te queda el sol Alguien nos ofrece el fuego y así nos luchan de negros Alguien nos ofrece el sol